Te damos la alabanza y la adoración Señor Estamos delante de Ti en esta tarde Para bendecirte y adorarte Señor Te bendecimos, te bendecimos Quiero levantar a Ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar de Tu presencia Y a descender Tu poder A los que estamos aquí Creo en Ti Jesús En lo que harás en mí Creo en Ti Jesús En lo que harás en mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios I just want to lift my hand To You Marvelous King Victorious Lord Fill the sanctuary with Your presence Let your power descend Let your power descend On all who are here I believe in me I believe in you I believe in you And what you do in me In me In me You will give you all of the glory We give you all of the honor Precioso, Hijo de Dios Recibe toda la gloria Oh precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda el Precioso Hijo de Dios 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 Toda la gloria, toda, 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 toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, recibe. Toda la gloria, toda la gloria, recibe, recibe. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda, 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 precioso Hijo de Dios. Son of God, Son of God, Son of God. Son of God, Son of God. You are Son of God. Hey! Son of God, Son of God, Son of God. We say and you are Son of God, Son of God, Son of God. Recibe, recibe, recibe tu milagro, recibe tu liberación. Toda la gloria, si lo llama, Él llega, si lo llama, Él llega, si lo llama, Él llega, si lo llama, Hijo de Dios. Hijo de Dios, Hijo de Dios, ya el mundo no lo llama, pero hay una generación que reconoce que solo hay uno, que solo hay una. Hijo de Dios, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. Hijo de Dios, recibe. Hijo de Dios, recibe. Hijo de Dios, recibe. Toda la gloria, 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 todo el corazón. Hijo de Dios, porque no hay poder que exista más grande que el tuyo. Hijo de Dios, no hay nombre dado a nadie más grande que el tuyo. Y tu palabra nos enseña que llegará el día que todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, al momento que escuche tu nombre, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que solo tú eres el Hijo de Dios. Hijo de Dios, solo tú eres, solo tú eres, solo tú eres, solo tú eres. Hijo de Dios, solo tú eres, solo tú eres. Hijo de Dios, Hijo de Dios. Hijo de Dios, solo tú eres. Comunicando a los hermosos UR, UR, UR UR, UR, UR UR, UR, UR UR, 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 UR UR, UR Son of God Son of God Son of God Gracias We give you glory We give you glory We give you glory We give you glory ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!